Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video analizaremos el canal de Neil Ojeda, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video analizaremos el canal de Neil Ojeda, no sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYoutube, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuánto será aproximado que se estará llevando este creador de contenido aproximadamente. Y bien, nos dice que Neil cuenta ya con más de 3.97 millones de suscriptores, su último video hasta la semana de haberlo publicado, la playa más peligrosa del mundo, tiene ya más de 721.893 vistas, además de contar con más de 36 minutos de duración. Este otro, mi nueva habitación 2022, casi 20 minutos de duración y ya tiene más de 300.000 reproducciones a un mes de haberlo publicado. Siguiendo con sus videos, encontramos comiendo en la pizzería de Cristiano Ronaldo, más de 286.773 vistas a un mes de haberlo publicado y también más de 13 minutos de duración. Como media, podemos observar que la mayoría de sus videos rebasan los 10 minutos de duración, pero algunos pues tienen un poco más, un poco menos, por ejemplo, este de por aquí. ¿Quién es Grefg? Más de 287.000 reproducciones a 5 meses y solamente, como les menciono, 6 minutos. Pero bueno, pasemos un poco más para abajo a sus videos y encontramos este que ya casi llega al millón de vistas, así se hacen las patatas fritas, más de 10 minutos de duración, contando con 979.408 reproducciones a 11 meses de haberlo publicado. Este también de por aquí ya sobrepasa las 800.000 reproducciones español visita OXXO por primera vez, además de contar con más de 8 minutos y medio de duración. Pero bueno, ahora pasemos a ver qué nos dice su canal en más información. Y en su descripción solamente nos dice el tonto del traje, además de que se unió el 8 de febrero del 2016 a la plataforma. Pero bien, ahora vamos a pasar al portal de Sucer Blade para realizar su análisis más a fondo. No sin antes quiero recordarles, como en todos los videos, que lo que decimos en este simplemente es una especulación basada en mi criterio propio en lo que demuestra el portal. No son datos exactos ni mucho menos. Y nos dice que NIR cuenta con 444 videos subidos, más de 3.97 millones de suscriptores y las reproducciones en su canal tienen ya más de 450.795.320 vistas. Su canal es de España y se creó el 8 de febrero del 2016, como ya les mencioné. Ranqueado en el puesto número 628 por su tipo de contenido y en el lugar 132 en su país, España. En los últimos 30 días obtuvo un total de 10.000 suscriptores que se añadieron a su canal, además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 627 dólares a como máximo los 10.000 dólares por mes. Y de manera anual como mínimo 7.500 dólares a como máximo 120.400 por año. También que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 2.508.000 reproducciones en los últimos 30 días, representando más 84% en comparación del mes anterior. Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando este creador de contenido aproximadamente en este último mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner eso de 2.508.000 reproducciones y las dividiremos entre 1.000, ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Esta cantidad la dividiremos entre 2, considerando que no todos sus videos puedan estar monetizados. Dándome ese total, el cual multiplicaremos por el CPM del canal. El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtiene mensualmente, además de que en el CPM influye de donde ven sus videos o suscriptores. Vamos a poner una media aproximada de 4 dólares, que probablemente pueda ser más, pero vamos a dejar esta media para no ir muy arriba. Dándome un total de 5.016 dólares que se estará llevando este creador de contenido aproximadamente durante este último mes. Cabe mencionar que esta cantidad de los 5.016 dólares cumple perfectamente con el parámetro de estar como mínimo en los 627 dólares y como máximo en los 10.000 dólares. Esta cantidad cae perfectamente en esta media. Además de mencionar que a esta cantidad YouTube les retiene cierto porcentaje, o sea que habría que descontarle a estos 5.016 dólares el porcentaje de YouTube y también los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país. Aclarar también que estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos. No estamos contando ni el superchat de transmisiones en vivo, ni el botón de gracias o agradecer, que es otra manera en la que podrían recibir alguna aportación de sus suscriptores, los creadores, ya que es un botón que implementó YouTube a la plataforma en los últimos tiempos para que les manden alguna donación voluntaria. Repito, eso solamente es de las reproducciones de sus videos, en caso de que tenga activado este botón. Ni tampoco estamos contando el botón de gracias o agradecer en caso de que lo tenga activado, que es un botón a través del cual YouTube ha implementado en los últimos tiempos a la plataforma para que los suscriptores de manera voluntaria le den alguna aportación a sus creadores de contenido favorito. Repito, esto solamente es de las reproducciones de sus videos, ni tampoco estamos contando ningún otro red social que pueda estar monetizando, como puede ser Facebook, TikTok o algún canal alterno de YouTube, esto solo de su canal Nil Ojeda. Por último, voy a convertir estos 5.016 dólares a euros, ya que es la moneda donde está creado el canal, dándome un total de 4.676 euros que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente durante este último mes. Claro, descontándole lo que ya les mencioné. Pero bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, además de dejarme en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis. Nos vemos en un próximo video, hasta luego.